Mucha atención, a esta hora se presenta un paro de buses en el noroccidente de la ciudad, al parecer por el incremento en el cobro de las vacunas a transportadores en ese sector de Medellín. Vamos al lugar de los hechos con Juliana Palacio. Juliana, buenas noches. ¿Y cuáles son los afectados, los barrios más afectados? Gloria, buenas noches. Pues los sectores afectados son Castilla, Castillita, el 12 de octubre y San Martín de Porres. Con este paro de por lo menos 30 vehículos de la ruta 261 que cubre esta zona de Castilla, ubicada en la comuna 6 en el nororiente de Medellín. Al fondo podemos observar todavía los conductores deliberando acerca de qué decisión van a tomar y si reanudan sus actividades después de una reunión que tuvieron con Secretaría de Gobierno donde se les ofrecieron distintas alternativas de seguridad, pero todavía ellos no están convencidos y no se sienten totalmente seguros con estas alternativas. ¿Qué es lo que sucede en este sector? Hay dos combos delincuenciales. Uno, amenazó a los conductores para que no le pagaran vacunas al otro bando y viceversa. Entonces, estos conductores están inmersos en la mitad de este conflicto, de dos bandas que se disputan el territorio y sobre todo las lucrativas extorsiones que pueden sacar al transporte de esta zona. Nosotros, Gloria Didi y Televidentes, continuaremos muy atentos de todo lo que suceda en este sector para llevarles la información de primera mano. Ustedes en estudio tienen más noticias. Buenas noches. Buenas noches, Juliana. Muchas gracias. Y justamente sobre este tema nos vamos al comando de la Policía Metropolitana donde se encuentra nuestro periodista Oscar Morales. Pues las autoridades se pronunciarán frente a este paro que ha afectado a una gran parte del barrio Castilla. Oscar, buenas noches. Adelante. Gloria Didi, buenas noches para usted y para todos los televidentes. Efectivamente, aquí en el comando de la Policía Metropolitana se entrega un parte de tranquilidad. Dicen las autoridades que ya la situación está controlada y que incluso varios vehículos han salido ya a prestar el servicio. Pero dejemos que sea el coronel Ramiro Riveros. Él es el comandante operativo de la Policía Metropolitana quien nos cuenta la situación. Buenas noches, coronel. Bienvenido a Teleantioquia. ¿Y qué está ocurriendo en este momento en Castilla? Sí, buenas noches. Tuvimos una situación en el transporte de Trascastilla, la ruta 261, en donde de acuerdo a información por algunas informaciones sobre cobro de vacunas se había producido la paralización de forma inmediata. La Policía Nacional prestó el acompañamiento a esta ruta de transporte desde su parte inicial hasta el término del recorrido. Estamos garantizando la movilidad y ya estamos haciendo acompañamiento a varios vehículos que están haciendo su recorrido. Bueno, perfecto. Le agradecemos mucho al coronel Riveros por su colaboración. Lo que dicen las autoridades también es que varios transportadores no han salido a prestar el servicio, pero ha sido por voluntad propia porque aún tienen algún grado de temor o porque simplemente quieren esperar hasta mañana. Habrá que esperar entonces cómo evoluciona la situación. Es por el momento la información que registramos desde el comando de la Policía Metropolitana en Medellín. Regreso a estudio. Buenas noches. Gracias, Oscar. Buenas noches. Seguiremos pendientes de esta situación. Y ante la amenaza ilegal que representan algunas bandas criminales en regiones de Antioquia, las autoridades han desplegado diversos operativos para contrarrestar este fenómeno. Este año ya van 25 integrantes de los gaitanistas capturados. Conscientes de que la nueva amenaza ilegal en Antioquia son las bandas criminales, las autoridades del departamento vienen adelantando una ofensiva contra las denominadas Bacrín. De hecho, en lo corrido de enero ya han sido capturados 25 integrantes de los gaitanistas. Las últimas capturas fueron hace pocas horas. La Policía Nacional, gracias a la información de la ciudadanía, pudo capturar a cinco individuos pertenecientes a la banda criminal de los urabeños. Y esta captura se debió precisamente a que estos individuos realizaron varios disparos dentro de la zona urbana. En los últimos meses, la banda delincuencial Los Gaitanistas se ha ido extendiendo por buena parte del territorio antioqueño. De ahí que las autoridades ratifiquen su compromiso con la seguridad, pero insistan en la colaboración ciudadana para enfrentar ese fenómeno ilegal. Crean en su Policía Nacional que estamos es para eso, para protegerlos y para dar con la captura de estos delincuentes. Actualmente, los gaitanistas y otras bandas criminales hacen presencia en regiones como Urabá, Bajo Cauca, Norte, Nordeste, Oriente y Suroeste Antioqueño. En medio de honores militares y en compañía de su familia, hoy se cumplió el sepelio del soldado Juan Camilo Pérez, de 23 años, quien murió el fin de semana cuando las FARC hicieron explotar un caballo bomba en el municipio de Toledo. El soldado Pérez fue sepultado en el cementerio del municipio de Caldas, Antioquia, de donde era oriundo. Durante su despedida, familiares y amigos hicieron un llamado a la guerrilla para que frene las acciones ilegales. Mientras tanto, en el hospital Pablo Tobón Uribe se recupera otro soldado de 19 años que resultó herido en el mismo hecho. Unos 300 padres de familia en Medellín se oponen al traslado de la sede de un colegio. La institución será llevada a donde antes funcionaba una funeraria. La alcaldía insiste en que la nueva sede será adecuada y que lo hace por economizar costos. La tía tiene 50 años. Doris tiene más que un motivo para oponerse al traslado de esta sede del colegio Tulio Ospina en Medellín. De hecho, tiene 10 motivos. Pues tres hijos, seis nietos y un bisnieto realizaron su primaria aquí, en la casa del niño Jesús de Prada, donde funciona el colegio desde hace 60 años, pero que ahora la Secretaría de Educación decidió cambiarlo. Que fuera adecuada un colegio bueno tuviera, pero eso no es tanto para hacer, porque eso era una funeraria. Eso es que tiene cuatro años que lo compró el municipio y se lo cedió a Tulio Ospina. Y no solo los recuerdos y la parte sentimental es lo que alegan los padres de unos 300 niños para oponerse al traslado del colegio. También la zona donde quedará la nueva sede será aquí, cerca de la Plaza de Sea, donde por años funcionó una funeraria y donde además varios problemas sociales afectan al sector. Ahí al lado queda una bomba de gasolina. Atrás de la bomba de gasolina hay puros viciosos que venden en la cuadra, que salen los niños que le hacen ofrecerles vicio. Y mucho indigente. Mucho indigente. Y si bien la Secretaría de Educación no desconoce los inconvenientes, asegura que poco a poco se irán solucionando. Una vez terminados los trabajos que tienen que ver con la infraestructura, la Alcaldía de Medellín procederá a hacer un trabajo de convivencia con las personas del sector. Aunque las religiosas que por años administraron la antigua sede del colegio, insisten en que el traslado obedece a que ellas aumentaron el costo del arrendamiento de la sede. Pasaron de cobrar 8 a 11 millones. El contrato viene desde el año 74, con pocas reformas. Del año 2000 para acá, donde percibíamos por ese contrato 500 mil pesos, posteriormente un aumentico de 800 mil. Nosotros vimos la necesidad de solicitar un incremento año tras año. Sin embargo, la Alcaldía alega que el traslado se hace por economizar costos y que las clases comenzarán la próxima semana. Aún así, Doris y muchos otros papás insisten en que no enviaran a sus hijos a estudiar, y menos a donde antes funcionaba una funeraria. Y hoy en el municipio de Carmen de Viboral, el Procurador General de la Nación se pronunció acerca de las obras y la licencia del túnel de Oriente. Le pidió al Ministerio de Ambiente celeridad en la decisión. No pedimos que interviniera el Ministerio, porque es la autoridad que dentro de la distribución de competencias le corresponde a efectos de lograr establecer precisamente la viabilidad y la juridicidad y la renovación y la actualización de esas licencias. Pero igualmente le hemos pedido al Ministerio que sea pronto, que sea pronto, que sea cumplido, que sea ágil en la actuación que le corresponde, en el ejercicio de las competencias que le pertenecen. Mañana inicia la versión 24 de la Feria Colombiatex de las Américas y por ello establecemos contacto con nuestra periodista Diana Ramírez, quien se encuentra en el Palacio de Exposiciones con toda la información. Diana, buenas noches. ¿Y cómo van los preparativos para la feria? Muy buenas noches, Gloria Edith. Pues como usted puede ver aquí, todo el mundo está trabajando a toda máquina para tener todo listo mañana en la versión número 24 de Colombiatex de las Américas, que arranca con muchas especialidades para los visitantes, más de 415 que vienen a esta versión. Vamos a hablar con la gente para ver a esta hora cómo avanzan los preparativos. ¿Cuál es el nombre suyo? Laura Macías de Panter. ¿De qué están...? Es el stand de Invista. ¿Hasta qué hora se van a quedar trabajando acá? Toda la noche vamos a pasar derecho para poder entregar mañana 8 a.m. que entran los visitantes a la feria. Esta feria no solamente genera empleo para el sector de textiles y confecciones, sino que mucha gente de la ciudad se viene para acá, que pertenece al sector de los carpinteros, de los pintores, y son las personas que ustedes están viendo en este momento. Pero además de todo esto tan especial, más de 400 stand, ustedes van a ver, van a tener la oportunidad de disfrutar de una programación académica muy especial. El gran invitado es el diseñador francés François Girbaud, que viene a presentar una nueva tendencia en el mundo de los jeans. Los diseños de esta marca tienen un encanto especial para un gran número de consumidores en el mundo, pero su dueño se expresa así de la moda. La moda. François Girbaud, el diseñador francés, es reconocido por sus inventos en el mundo del jean, pero no vino a mostrar diseños. Asegura que vino a convencer al mundo con una nueva tecnología para hacer los apreciados denim. Es mejor que venir a mostrar un desfile de 15 minutos, quiere hacer una presentación y que cuesta mucho dinero, quiere mostrarle al mundo que pueden cambiar el mundo y quiere contarle que no están pensando en una cosa de 15 minutos, sino en el futuro del planeta. Esta tendencia a cuidar el mundo tiene su espacio en la Feria Colombiatek de las Américas, la razón de su visita. Tenemos tres conferencistas internacionales, vamos a tener el Denim Review, que son las 11 empresas más importantes del mundo, mostrando sus últimas tendencias en materia del denim. Tenemos todo el pabellón de maquinaria, todo lo que tiene que ver con la industria química. La nueva onda de François Girbaud y las tendencias que marcan la pauta en el negocio de los textiles y las confecciones tendrán espacio desde este martes en la versión 24 de la Feria Textil, donde se hacen los negocios más importantes de la moda en América Latina. Diana, y a propósito de invitados, son muchos los invitados a Colombia Text, pero ¿cuál considera usted que es el más importante? Pues Gloria, además de François Girbaud, del que hablábamos en la anterior nota, pues el más importante y sin duda es el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, que este año entra en vigencia y que es supremamente importante para el sector exportador del país, de textiles y confecciones y también el resto de sectores que por estos días andan en boca de todo el mundo por el tema de que el dólar está bajito, pues lo que nos encontramos es que este tema, la tasa de cambio y sus vaivenes, deja de ser un problema para ellos. Hace años era común escuchar las quejas de los exportadores cuando el dólar estaba bajando. Hoy la cosa ha cambiado, aunque ello no quiere decir que los empleos de Antioquia hayan dejado de depender completamente de que la divisa esté alta. Muchas compañías siguen basando su competitividad en mercados internacionales por el precio del dólar. Sin embargo, pues ya muchas empresas en vista de lo que ha sucedido en los últimos años con el comportamiento del dólar, específicamente, pues han buscado otras alternativas de competitividad distintas a esas. Y al menos en el mundo de las confecciones y los textiles, la historia se cuenta distinto en este presente, aunque el dólar haya caído más de 130 pesos este año. Además, las empresas que venden un producto sin valor agregado están muy dependientes de que el cambio esté bueno o malo. Las empresas que cuando ofrecen ese valor agregado una diferenciación, seguramente el consumidor está dispuesto muchas veces a pagar más por las prendas de ellos. A quienes se quedaron dependiendo del dólar, se les recomienda no esperar mucho de las ayudas del gobierno porque en esa dirección no marchan las cosas ahora, excepto para el sector del agro. El nivel de subsidios que existe en nuestro país no se equipara con esos subsidios, entonces definitivamente el dólar es una de las posibilidades, alguna de las posibles variales a tocar para que los costos se puedan equiparar con los productos de otros mercados. Los expertos vaticinan un dólar muy bajo para este año, producto de que las inversiones están migrando a mercados como Colombia, ahuyentados por la crisis en Europa. Hasta ahora sus pronósticos son ciertos. La divisa en estos 20 días ha pasado de costar 1,811 pesos a 1,942 pesos con 72 centavos. Gloria, pues así es, desde mañana estaremos muy pendientes para mirar a ver cómo marcha el impulso de los negocios. Siendo las 8 de la noche me despido desde el pabellón blanco de Plaza Mayor y mañana les seguiremos contando más información acerca de esta versión de Colombia Techs de las Américas. Gracias Diana, por supuesto nosotros estaremos muy pendientes de todo lo que suceda en Colombia Techs de las Américas. Ante la renuncia de las directivas de BlackBerry, el mercado espera que esta compañía pueda superar los problemas de innovación que empiezan a rezagarla frente a otras empresas. La vida de bastantes personas en Medellín tiene muchos segundos que ver hoy con el BlackBerry. Llamar y hablar con los amigos. ¿El chat? Sí, el chat. Por eso inquieta lo que hoy pasa con su casa matriz en Canadá que anunció este lunes un cambio de dirección en la compañía luego de varios reveses. BlackBerry se veía ya un poco anquilosada, entonces en ese sentido la renuncia a sus directivos, dar un paso al costado puede ser positivo en tanto viene sangre nueva, con nuevas cosas, nuevos proyectos para la compañía que es necesario. Este experto en TIC asegura que el cambio no debe inquietar a los usuarios aunque reconoce que a la firma RIM, que es la casa matriz de BlackBerry, le va a quedar difícil cogerle el ritmo a competidores como Apple. Pues BlackBerry está muy asentada en América Latina, pero esa renovación va a hacer que precisamente nosotros los usuarios de BlackBerry veamos esa innovación en los nuevos productos. El hecho de que este teléfono parezca hoy el menos dotado en el mundo de los móviles inteligentes incluso empieza a cansar a los usuarios. No tanto, es como un celular normal, solo por lo que tiene el chat y pues algunos que lo utilizan para el internet, ya sea para el Messenger, para el Facebook o para buscar una tarea, pero no. Pero la sangre nueva que se le inyecta a esta gigante, a pesar de sus caídas en bolsa, la suspensión del servicio que vivió el año pasado y lo retardado de algunos desarrollos, es para los expertos muestra de que habrá BlackBerry para rato.